Conectados Mi querida Claudia, están las cámaras del programa Conectados Porque el día de hoy me someteré a las talentosas y rigurosas manos del salón de belleza que nos sigue tendencias Si no que este las marca, ¿no es verdad, Claudita? Así es, estábamos esperando con unas ganas, Rafa Lo único que queremos es hacer este cambio es lo único Perfecto, y esta asesoría de imagen que vamos a estar acá junto a Carlos Junto a ti, Claudia, junto a Marcela Está enmarcada en lo que es el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar Donde vamos a estar cubriendo, o sea, los ojos de Arica van a estar Y de Chile, por supuesto, van a estar en lo que es este gran sastama, en este gran festival Pero no podemos ir así nomás, ¿no es verdad, Claudita? No, para nada, tenemos que hacer un cambio de look espectacular para todos Acá tenemos todo planeado, hoy día se van a dar cuenta de lo que vamos a hacer Así que te queremos contar un poquito, te vamos a invitar, te vamos a contar qué es lo que queremos hacer Y si tú no dices que bueno, ¡pam! Bueno, estamos en el salón de belleza que la Tim Mosay porque me voy a poner en manos de especialistas Especialistas en el mundo de la belleza Especialistas en todo lo que es la estética a nivel internacional Acá están, por supuesto, los mejores y es por eso que hemos decidido dejar la imagen en manos de ella Estamos junto a Claudia, junto a Marcela Donde nos van a asesorar de pies a cabeza en todo lo que es la vestimenta, el look Para cubrir esta nueva versión del festival, de los festivales Estamos oficialmente acreditados para estar junto a los artistas Para mostrarles todo lo que será esta versión 2016 del festival que transmite la estación de Chilevisión Claudita, primero que todo agradecerles la gentileza por recibirnos Y partir preguntándoles lo siguiente ¿Con qué vamos a partir este asesoramiento de imagen? Así que cuéntenme ustedes un poquito Ya arranca, mira, el festival es el evento del año Y es súper importante lo que tú vayas a transmitir desde tus notas que hagas detalladas de Viña del Mar Así que queremos transmitir un look profesional Te queremos ver consolidado como conductor Y todo lo que vamos a hacer hoy día va a ir enfocada en eso Vamos a hacer desde las uñas, que va a hablar ahora Marcela contigo Vamos a ver el cabello, vamos a ver maquillaje ¿Cierto? Para la cámara, look de día y look de noche Y te vamos a hacer el contazo, ¿te parece? Perfecto, entonces Marcela cuéntanos un poco a grande rasgo ¿Qué es lo que se puede hacer un hombre con respecto a las manos? Porque parece como no muy poco común Pero cuéntanos tú que eres la experta ¿Los hombres también deben de cuidarse las manos? Por supuesto, mira, sobre todo en manos que se ven Por ejemplo, si tú piensas que vas a tener el micrófono Es parte esencial Tus manos Y vamos a trabajar un poco con colores que sean Baroniles Y que te permitan tener un brillo en las uñas Y que se vean uñas sanas Eso es más o menos lo que se puede hacer Porque no se puede variar mucho en colores ni algo así Porque no es lo que se busca Se puede, pero no es el enfoque que vamos a dar ahora Perfecto, entonces el objetivo es que se vean Uñas sanas, saludables, no es verdad Y que tengas un brillo más o menos Que se vean manos bonitas Y cuidado Perfecto Luego, Claudita Luego de ver el tema de las manos ¿Qué es lo que vamos a realizar posteriormente? Mira, este no es el minuto como para innovar drásticamente Tú te tienes que sentir cómodo frente a la cámara Te tienes que sentir atractivo No puede ser un look que sea muy fuera de tu zona de confort ¿Cierto? Tenemos que resaltar lo que ya está Y hacerte más varonil, hacerte más guapo Y esa es la idea Lo que vamos a enfocarnos Es en el brillo Vamos a engrosar el cabello Vamos a hacer un voto Y le vamos a dar brillo extremo Cosa que no importa las condiciones en las que tú estés grabando Siempre va a reflejar la luz Y se va a ver que tienes un cabello súper sano Súper brillante, súper saludable Esa es la idea ¿Vale? Con respecto al corte Tiene que ser un corte Lo que estábamos hablando Una cosa, ¿cierto? Cuidada Que se vea juvenil Que se vea moderno Pero que siempre esté en tu zona de confort Porque este no es el minuto, ¿cierto? Que tú te sientas incómodo Con un corte que no va con tu personalidad Que no va contigo ¿Te parece? Me parece Tiene que ser eso ¿Sí? Con respecto al maquillaje Tiene que ser algo para que tú no tengas brillo Para que salgas bien en la cámara ¿Cierto? Y nada Darte unos toquecitos ¿Cierto? Para que te veas más guapo Angularte un poco acá ¿Cierto? La parte de la bundilla Y eso Nada, nada Muy fuerte A lo que te veas más guapo Nada más Bueno Claudita ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? Cuéntanos un poco Ya, ahora vamos a empezar con la aplicación del Botox ¿Ya? Ya Botox Este producto que está acá Mira lo que rico Que rico lo tiene Huele muy bien Muy bien ¿Sí? Sí Lo vamos a aplicar Y te voy a dejar con el calorcito del climazón ¿Ya? Para que haga efecto Y penetre mucho más Mucho más que si estuviera sin calor ¿Vale? Perfect Así que vamos a comenzar con la aplicación ¿Vale? Perfecto Eh, Claudia Cuéntanos un poco Para la gente ¿Cierto? Que nos está viendo en estos momentos A través de las pantallas De Arica TV Este tratamiento de Botox Tú me mencionaste Que es para darle fuerza Brillo al cabello ¿Cuánto tiempo uno tiene que tener Eh, aplicado a este producto? Mira la aplicación Dura bien poco En realidad deberían ser unos 30 o 40 minutos de calor Ya Yo creo que lo más Lo más Lo más costoso Es el tema del planchado El planchado Sí Después tenemos que aplicar plancha Para cauterizar el producto en el cabello Y así te va a durar Yo creo que uno Puede ser unos 3 o 4 meses Perfectamente Ah, o sea, dura bastante Sí De la ventana Sí El efecto dura Esa es la idea Por eso vamos a aplicar calor A estos minutitos Y después te voy a cauterizar Con la plancha Ya Estamos ya finalizando Uno de los tantos procesos Estamos junto a Carlos Carlos Estoy dispuesto Me entrego en alma y cuerpo Cuéntanos un poquito Carlos De ¿Qué nos va a hacer? Bueno Como Claudia te acabas de sellar El tratamiento de De óleo de argano De botox El proceso termina con un planchado Entonces al estar seco Vamos a hacer como una personalización del corte Ya Vamos a rebajar los bordes Vamos a texturar un poco el largo Y es más que nada Como reafirmar el corte que tú tienes Pero sofisticarlo un poco Lo que más se pueda ¿Ya? Perfecto Simplemente eso Bueno El resultado del corte está listo Se ve a la vista Texturamos un poco Ya que el cabello estaba un poco corto Y como es crespo Se puede enroscar mucho Le dimos más textura Rebajamos un poco los bordes Le dimos más altura al coco Para alargar un poco el rostro de Rafa Y utilizarlo Utilizamos dos productos Un poco de laca Y un poco de cera El resultado es este Textura, volumen Un toque más de moda Pensemos que te va a ir a A cubrir un evento importante Entonces eso tiene que ver Pero impecable Productos de recomendación en la casa Para adquirir este peinado Mousse cera Y el resultado A la vista Fácil de peinar Cómodo ¿Y te ves bien? ¿Te gustó? O sea Me encantó La verdad Es que estamos como para los certámenes Más importantes Para ir a cubrir Bueno Carlos Muchas gracias De nada Así que Carlos Queremos aprovechar también Que cupen las cábanas Para que hagan una cordial invitación Para que los hombres Se atrevan A venir Acá Hácese un buen corte A que ustedes Lo asesonan Así que por favor Las cámaras son todas tuyas Bueno Les dejo un cordial saludo A todos los varones Mujeres de acá ¿Qué vas a hacer En mi rostro? Ya Mira En un rostro masculino No hay mucho que hacer No vamos a aplicar nada de color Lo único que vamos a jugar Es con la luz y la sombra Para darte un rostro más angulado Y te vamos a quitar el brillo Nada más Eso Ya Vamos a empezar ¿Cierto? Con los correctores ¿Sí? Para quitar un poco La angelita ¿Cierto? Algunas pequitas O algunas imperfecciones Pequeñas imperfecciones Que puedas tener Vamos a quitar el brillo Vamos a jugar con la luz y la sombra Para darte un corte súper angulado Nada más Eso es todo Bueno, han pasado aproximadamente Tres, tres horas y media Desde que llegamos al salón de belleza Queratín Mosaic Estamos junto a Marcela Junto a Claudia Ya finalizando este proceso Así tal cual Ustedes me ven Voy a tomar el avión Rumbo a la ciudad Jardín Vamos a partir conversando Con Marcela Para que nos explique En resumidas cuentas El proceso De las uñas Marcela Bueno, lo que nosotros hicimos Fue aplicar un esmaltado permanente Ya Escogimos los mismos tonos naturales De la uña Y este esmaltado permanente Dura aproximadamente 21 días Ya no debiera pasarle nada A tu uña Va a quedar exactamente igual Con el mismo brillo Y se debe hacer un relleno De acuerdo al crecimiento de la uña Pero van a quedar exactamente iguales Por 20 días Perfecto Bueno, usted ya lo sabe O sea, los hombres pueden tener Uñas bonitas Saludables ¿No es verdad Marcela? Para crear una invitación Para que los hombres también se atrevan Sí, pues lo importante Sí, pues lo importante es saber que todo lo que tiene que ver con la estética No solamente está vinculado con la mujer Sino también con los hombres Y el hacerse las uñas también puede ser algo muy masculino Perfecto Perfecto Bueno, Claudia Ella estuvo a cargo de todo lo que es el tratamiento con Botox En el cabello También del maquillaje Cuéntanos un poquito, Claudia Lo que en esta última etapa De todo este asesoramiento de imagen Realizaste en cuanto al maquillaje Sí Lo que hicimos con Rafa fue lo siguiente Jugar con la luz y sombra ¿Cierto? Para darle un rostro más anguloso Para que se viera más masculino ¿Cierto? Y sobre todo el terminado mate Que es para que no haya brillo ¿Cierto? Y que la cámara se vea absolutamente bien Desde el ángulo que la tome Además va a ir muy bien con el tema del Botox Porque el Botox le agrega brillo Le agrega volumen al pelo Así que se va a ver espectacular ¿Ves de dónde? Sí Perfecto Queremos también agradecer a Carlos Por el corte ¿No es verdad? Así que lo han hecho realmente espectacular Pero ¿Dónde está toda esta maravilla? Se encuentran Cuéntanos, Claudia ¿Dónde se encuentran ubicados? Para que la gente No solamente las mujeres No es verdad Sino que los hombres se atrevan a innovar Se atrevan también a preocuparse De su imagen personal Así como tuvimos a Rafa Acá en el Boulevard Esperamos a todos los hombres ariqueños Aquí en Boloñesi 340 Local 27 En el Boulevard Berea Boloñesi ¿Sí? Tercer piso Así como llegó Rafa Los esperamos a todos Así que bienvenidos Perfecto Perfecto Nosotros comenzamos a despedirnos Desde el salón de belleza Que no sigue tendencia Sino que esta las crea Junto a Claudita Junto a Marcela Queremos nuevamente agradecer La gentileza Por habernos asesorado De manera profesional De manera cariñosa O sea Uno se siente como en casa Acá Nosotros entonces Bueno queremos Para finalizar Pedirle a toda la gente Que ve conectados A través del canal De los ariqueños Que vengan Pueden también hacer Sus consultas A través de las redes sociales ¿Cierto? Lo pueden buscar Como Keratin Mosaic El Whatsapp También está disponible Que en este momento Comienza a aparecer en pantalla Para que usted En este mismo instante Mande un mensaje Se atreva a innovar Bueno Claudita Yo me voy a ir Tal cual Tal cual Desde la ciudad De la eterna primavera Hacia la ciudad Jardín Para llevar una completa Cobertura De lo que será Esta versión 2016 Del festival De los festivales Estaremos en la gala Estaremos en el Chiraton Miramar Estaremos en el hotel Donde alojarán Los artistas Y por supuesto Nosotros les estaremos Llevando todos Los detalles Bueno nosotros Comenzamos A cerrar esta nota Desde Keratin Mosaic Adelante estudio Chiraton Miramar Chiraton Miramar